Como era de las personas que salen en el país, ya que tienen muchos seguidores, ella misma se empezó a hacer una cuenta que necesitaba ayudar a esa persona. Y creo que como en un día o dos días, le pudo como $120,000 dólares para ayudar a las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.